Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver rápidamente cómo es la captura de información para un documento de trabajo. Se abre el CBLAC, listo, ingresan al CBLAC, buscan aquí datos generales, actividades de formación, productos de investigación, productos de investigación y creación, apropiación social de conocimiento. Aquí, apropiación social y divulgación pública de la ciencia. Divulgación pública de la ciencia. No es procesos de apropiación social. No es circulación de conocimiento especializado. Sí es. Aquí, en apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la ciencia. Y el tercero, circulación de conocimiento especializado. Documento de trabajo. Documento de trabajo. Working paper. Le da clic aquí. Crear documento de trabajo. Número de páginas, instituciones participantes. Doy, si se puede. No es obligatorio. Lo que es obligatorio es el asterisco, pero entre más información puedan aportar, mejor. ¿Listo? Muy bien.